Soy Víctor Santiago, gerente de proyectos eólicos de Colbún y gerente del Parque Eólico Horizonte. Estamos en una región de Antofagasta, Parque Eólico Horizonte, en el desierto más seco del mundo, uno de los proyectos más grandes de Latinoamérica y el parque eólico más grande de Chile. Estamos ubicados en un terreno fiscal, en una concesión de uso oneroso otorgada por el Ministerio de Bienes Nacionales. Estamos hablando de un proyecto con 140 aerogeneradores, que suman 816 megas de potencia instalada completa para el parque eólico. Tal tal hoy día ya cuenta con un parque eólico en operación, con 100 megavatios de potencia instalada. La implantación del proyecto va a duplicar la potencia eólica instalada en la región de Antofagasta y en dos o tres años más vamos a ver prácticamente cuadruplicar la cantidad de máquinas que se ve hoy día en el parque vecino de Tal Tal. La construcción del proyecto utilizó y tuvo presente en las faenas casi 1200 personas, que fue el pic de construcción. Y estimamos entre 30 a 50 personas como PIC en la etapa de operación, entre personal directo de Colbún y contratistas que eventualmente van a realizar actividades de mantención y operación del parque en los próximos 30 años, que es el plazo de concesión del terreno y de generación para el parque eólico. Nosotros como Colbún creemos fuertemente que uno de los principales desafíos es dejar conocimiento en la región y por eso tenemos algunos programas sociales y compromisos del proyecto con la comunidad y futuramente creemos que es una oportunidad para incorporar su demanda de obra especializada. Soy Andréa Aldunate, subgerente de Asuntos Públicos de Proyectos de Colbún S.A. El programa Horizonte Duca nace en conjunto con el Liceo Politécnico de la Comuna de Tal Tal para tener la posibilidad de que los chicos que están estudiando en la carrera de electromecánica puedan desarrollar capacidades y energías renovables y puedan después emplearse en este nuevo proyecto Horizonte y en todos aquellos que nazcan en la Comuna. Soy Jaime Hidalgo Bajardo, director del Liceo Politécnico José Miguel Quirós de Tal Tal. Somos el único colegio técnico de la ciudad. Tenemos tres especialidades, atención de párvulo, administración y mecánica industrial en una matrícula promedio de los últimos años, de 530 a 550 estudiantes. Ah, mirá, ahorita fue a tocar la móvil, mirá. Bueno, le tienen que conectar, este, la conexión para abajo y para que funcione el lice correctamente. Y acá están los portadores que permiten que creen prenderlo, mantenerlo prendido en el tono de esta dimensión. Bueno, Horizonte Duca es un convenio muy importante, es de hecho el convenio más importante que el establecimiento tiene en la actualidad. Bueno, es un programa que busca principalmente fortalecer las rutas formativas de nuestros estudiantes relacionadas a las energías renovables. Soy Dorian Prado, estudié en el Liceo Politécnico José Miguel Quirós, aquí en Tal Tal, y ahora me desempeño como asistente a Relaciones Laborales aquí en Horizonte. Escuché que se iba a construir un parque eólico y al escuchar la oportunidad de tener una capacitación relacionada con eso, me motivé para tener conocimientos que no tenía. Me gustó, conocí cosas nuevas, el que fueran igual tan atentos con uno y responder todas mis dudas, me dieron ganas de querer saber más. El programa comienza con las mismas necesidades que el mismo productivo tiene respecto a la incorporación de mano de obra calificada y de cómo las empresas de distintos sectores productivos se pueden vincular con el territorio y en particular con los centros de formación. Dentro de esa misma necesidad y de esta estrategia de vinculación territorial que tienen todos los actores protagonistas del sistema, nace este programa para poder entregar oportunidades de crecimiento a los estudiantes de esta ciudad que tengan relación con el sistema de producción de energías renovables. El programa Horizonte Duca tiene cuatro grandes etapas. La primera es la incorporación de capacidades técnicas en la malla curricular, la segunda es la creación de pasantías en faena, el tercero la creación también de prácticas, y cuarto, vicas para que los niños se desarrollen en educación superior. Para los estudiantes es muy relevante ser partícipes de experiencias tan significativas como esta. Primero, porque les permite a ellos ampliar su abanico de análisis respecto de lo que quieren para su futuro. Ya no solamente tienen una experiencia que es la que más abunda en la segunda región, que es el mundo minero, sino que ahora también se agrega otra experiencia que tiene que ver con la energía renovada. Yo creo que mi mayor desafío ha sido quedar seleccionado entre tantos estudiantes con buena disposición y bastante conocimiento sobre el tema. De la práctica, lo que es lo laboral, fue un salto muy grande. Empecé, no sé, haciendo carpetas, por ejemplo, y después ya trabajando aquí me encargaba de lo que era la acreditación del personal y aumentó mucho más mi confianza, mi cómo me desenvuelvo con otras personas también, y el poder, como le digo, también liderar. Soy Angie Álvarez, estudié en el Liceo Politécnico José Miguel Quirós en Taltal. Trabajé aquí como asistente en HSEC, y ahora voy a empezar a estudiar prevención de riesgo. Elegí ser parte del programa porque vi que en el colegio había varias empresas que estaban trabajando con el colegio y me encontré con este programa. Mi experiencia en la práctica laboral, la verdad es que fue bastante buena. Con las personas que me tocó, era muy amable, estaban dispuestas a ayudar, me quisieron, me tomaron en cuenta, aprendí mucho de ellos. La experiencia laboral es mucho más diferente que la práctica, que los cursos, que las pasantías, porque no, ahí tú tienes que ser más responsable, tienes que acostumbrarte al horario, tienes que darte el tiempo de entender a las otras personas, no frustrarte tan rápido, tener más contactos con otras personas, poder hablar mejor, y eso todo me lo enseñaron aquí. El principal desafío ha sido ejecutar un programa de formación altamente complejo y siempre estableciendo como foco el bienestar de los estudiantes. Cuando está el bienestar de los estudiantes, la fortaleza de cada institución, es muy difícil que un problema no tenga solución. Se certificaron 53 alumnos, de los cuales 24 participaron en pasantías, aproximadamente 15 en prácticas profesionales, de los cuales dos fueron contratados por contratistas del proyecto Horizonte y tres fueron becados para desarrollar carreras profesionales en Antofagasta. La segunda región no solo va a ser protagonista en el mediano y corto plazo en la producción histórica de extracción de recursos naturales, sino que también ahora en la producción de energías renovables. Y sin duda que la segunda región va a ser protagonista activa en el proceso de descarbonización que tiene que enfrentar nuestro país. Lo que más me enorgullece de ser parte de este programa es decir que igual trabajé en uno de los parques más grandes de Latinoamérica y son energías renovables. Eso también me alivia al saber que hay energías que no tienen que necesariamente dañar para poder fluir y entregar energía limpia a los demás. Como colegio, uno de nuestros mayores orgullos es que ya a la fecha han pasado más de 100 estudiantes por este proceso de formación. Estamos levantando experiencia sobre cómo otras empresas, otros establecimientos también pueden levantar rutas formativas y fortalecer en conjunto estos lazos de vinculación territorial que tienen que tener las empresas y los liceos técnicos. De tal manera de poder impactar positivamente en los estudiantes que están cursando su enseñanza media técnico profesional. Creemos que se pueden transformar incluso en verdaderos ejemplos, promotores y verdaderos líderes de la energía renovable, ciudadanos activos y por sobre todo técnicos altamente competentes. Tengo un hijo de ocho meses y veo que el aporte mío deja un granito ahí para las futuras generaciones en tener una matriz más limpia y un país, ojalá, más verde para las futuras generaciones. Si es que tienen la oportunidad los chiquillos, por ejemplo, de hacer cosas como esta, que la hagan, esto me dio la oportunidad de tener una visión de lo que puedo querer a futuro.